Amarte así Amarte así Es una confusión Lastima el corazón Descabla mis sentimientos Para saber si es la verdad O puede gastar ¿Eso es un sí? Creo que sí En realidad no debería ¿Por qué no? No tienes nada que perder A lo mejor descubres que Que no soy un monstruo O tal vez sí Bueno, ese es el riesgo Pero yo creo que Que los dos vamos a descubrir algo bonito ¿Nos vemos mañana a las 10? ¿Aquí? No, 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 no Aquí no No quiero que nos vean Mejor a la vuelta del frijol Es el restaurante donde yo canto Sí, sí, lo conozco Mañana a las 10 Cuídate Aquí está la cena Los frijolitos charros ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí Oigan, ¿por qué no empiezan a cenar ustedes? Llámen a Frijolito Yo tengo que hablar con alguien en el cuarto No te tardes Esto se enfríe Mamá, súbamelo ¿Descubrió algo? Él no sé Pero yo sí ¿Qué? Vas a pensar que estoy loca ¿Por qué? No te entiendo De verdad Vas a pensar que estoy loca Ay, no den las vueltas ¿Por qué voy a pensar que estás loca? Mañana voy a pasar el día con él ¿Estás loca? Te lo dije No puedes hacer eso ¿Acaso ya se te olvidó lo que ese hombre te hizo? No, claro que no se me olvidó Es que no sé A veces A veces estoy hecha un lío Por momentos siento que Me gusta Y que no es el Ignacio que me Te violó Vas a salir con el hombre que te violó Tal vez quiera vengarme No vayas Voy a ir Estás loca Te vas a arrepentir Vamos a hacerla como en la iglesia Con este anillo Me quiero encadenar a esos ojos Y verlos el resto de mi vida Todos los años Todos los años Nunca fui muy bueno para hablar Yo tampoco Es más Antes de tomar la decisión de venir Me preparé casi un discurso ¿Y me lo vas a leer? No No lo escribí ¿Y es largo o...? ¿O simplemente vas a decirme que lo nuestro fue un amor? No puedo olvidarme de lo que soy Te elegí una vida de servicio Y lo que yo siento Y lo que yo siento Lo que pasó Perdóname No No quiero faltarle el respeto a la iglesia Le pido a Dios que me perdone por lo que voy a decirte Pero Él es testigo de lo que mi corazón siente por ti Muchos clientes preguntan por Margarita Voy a hablar con ella Ni lo hagas Margarita ya tiene un empleo nuevo Y gana muy buen dinero ahí Pero que sea que venga los fines de semana ¿No? Además Amiga Con la que me gusta cantar es con ella No hace falta que lo digas Se nota que solamente tiene sus ojos para ella ¿Qué significa eso? Ah, esto es una nota Yo mismo la escribí ¿Por qué? ¿Y qué significa ese 10% de descuento que figura allí? Ah, bueno, pues es que se trata de un cliente habitual Y pues bueno, yo me tomé la atención de hacerle un descuentito ¡Aquí no se hacen descuentos! La mayor parte de este restaurante es mío Y yo no quiero tener atenciones con nadie ¡Quiero ese dinero! Gregorio, por favor, no ¡Gregorio, nada! ¡Quiero ese dinero! Y me lo vas a dar de tu bolsillo ¡Gregorio, no! Tú no te metes que estoy hablando con este viejo inútil ¡No, no te respetas! Por lo que más quieras, por favor No, no ¡Defenso, por favor, Vicente! ¿De quién vas a ser? Vicente, por favor ¿Te lo vas a clavar en el cuello? Por favor, toques No eres capaz Por lo que más quieras, nada No eres capaz Por favor, suelta eso Bájalo Suelta eso, por favor Porque tengo que quitar yo Te lo voy a clavar en un ojo Vicente, por favor, suelta eso ¡Suelta eso, Vicente! Suelta eso, por favor Suelta eso Por lo que más quieras, por favor Me van a matar Por lo que más quieras, por favor ¡Eso! ¡No! ¿Y ahora te vas? No te quiero volver a ver Nunca más por aquí, ¿me entiendes? Por favor ¡Cállate, cállate! ¡No, no, no! ¡Basta, basta! Ya También ya me voy Nunca me gustó tratar con cucarachas Ya Ya Por Dios, ya 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 ¡No te lloras! Y le dije Que lo que le digamos, gordo Es porque lo queremos No se tiene que lujar Bueno Bueno, pero si le molesta Pues mejor llámelo por su nombre ¿Ángel qué se llama? ¿Cómo sabes que se llama Ángel? Pues me acabas de decir que es hijo de Juan Tenorio Y todos los hijos de Juan se llaman Ángel algo Pues este se llama Ángel ¡Gordo! ¡Ay, es terrible! ¿Te gusta mi amigo Nacho? ¿Y esa pregunta? ¿Despíe con él? Pues malamente No deberías despiar Y ahora, a dormir Dame un beso Hasta mañana Qué beso más bonito Hasta mañana, mi amor Descansa Bien tapadito Para que sea frío Hasta mañana Descansa Alfredo Yo oye A mi mamá con Nacho ¿Te gustaría que se casaran? Es cierto Así tendríamos un papá Alfredo ¿Te imaginas? Si ellos se casaran Te adoptarían Y tú Serías mi hermano Alfredo Cuando empecé las clases Yo le voy a decir a la maestra Que tengo un hermano ¡Uy! Maestra Que tengo un hermano ¡Uy! Y yo que pensé Que desapareciendo de la ciudad Daba tiempo Que se termine el problema Entre Nacho Y Margarita No sé para qué volvió El Guita No lo sé Pues no solamente No se terminó Sino que se agravó Debiste haber impedido Que Ignacio Se viera con Margarita ¿Crees que no lo intenté? No pude Está loca Debiste insistir ¿De qué estás hablando? ¿Crees que me gustaría Que te metan en la cárcel? No digas eso Lucho Si Margarita descubre Lo que realmente pasó Esa noche Puede hacer una denuncia Por violación Y si se entera Que el que puso la droga En la cárcel Fue usted Que también puede involucrar No te callas Si Margarita hubiese querido Hacer la denuncia La habría No Margarita Va Hacer Tengo una denuncia Y yo tengo que pensar Muy bien Lo que voy a hacer Muy bien Bueno Bueno la cena estuvo deliciosa Pero aquí nos despedimos Ramiro Me voy a obligar A no pensar más en ti En cambio Yo si voy a pensar en ti Ramiro Por favor Ya Por favor nada Vuelve al convento Si quieres Yo no voy a arruinar Los planes de tu vida Pero no me puedes prohibir Soñar contigo Con una casa Con hijos nuestros Anunciación ¿Te parecería que una monja Ande a estas horas por la calle? Francisco por favor No me digas nada No seas cruel No, no soy cruel Solo te recuerdo tu condición No te preocupes Francisco Yo voy a seguir siendo Lo que tú quieres que yo sea Una monja Ya me voy ma Ya se me hizo tarde ¿A dónde vas Margarita? A trabajar ¿A trabajar? Si ¿Cómo no? ¿Pasa algo mamá? ¿Qué crees que soy tonta O que me chupo el dedo? Hoy no trabajas Es día festivo Pero tengo que ir Y no me mientas hija Si no me quieres contar No me cuentes Pero No me eches una mentira Está bien No voy a ir a trabajar Pero no me preguntes más Le das un beso a mi hijo Cuando despierte Margarita Cuídate por favor ¿Sí? Sí Me voy a comprar el pan Ay Si quieres que voy No Mejor yo voy Rosita Porque la última vez que te mandé Te acabaste casi todo el pan Permítame yo se lo preparo Adela no trabaja hoy Es día festivo ¿Y qué importa? Ella tiene que trabajar de lunes a viernes Sí Menos Los días festivos Usted está trabajando Bueno porque no hice planes Pero de cualquier manera Le pido que me deje preparar el desayuno Es para mi novio Quiero llevarle el desayuno a la cama No me gustó nada lo que me dijiste anoche A mí no me gustó nada lo que hiciste anoche Ni soy un adolescente Ni tú eres mi padre Para que me controle Eres una monja Mi hermana es una monja Y no me gusta verte hacer papelitos por ahí ¿Dónde está la moral con la que te creo mi madre? ¿Quién eres tú para hablar de mí de moral? Sí te hablo de moral Y no solo te voy a hablar de moral Sino que te exijo que regreses al convento Yo no quiero que mis hijas vean que su tía monja ¿Su tía monja qué? No me hagas hablar Mejor me callo Sí Mejor te callas ¿Sabes por qué? ¿Por qué soy yo la que está? Trata de callar Y no sé si voy a regresar al convento Pero lo que sí sé Lo que sí sé es que yo me voy aquí ¡No me voy! ¡No me voy! Música 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 ¿Vas a estar a la defensiva todo el día? Ya sé, vamos a jugar Vamos a confiar el uno en el otro Vamos a olvidarnos de todo Nada existe fuera de este lugar Y nada existe fuera de nosotros ¿Plato hecho? ¿No? Jamás es hecho Estás hablando al teléfono del doctor Ignacio Reyes Deja tu mensaje ¿Dónde te metiste? Te vi a llevar el desayuno Ah, no, Gregorio Nada, pensé que eras otra persona ¿Qué quieres? ¿Cómo con otra mujer? ¿Qué mujer? ¡Quiero saber! Está bien Está bien, dime dónde te encuentro Tía, ¿por qué estás llorando? Ay, cariño No estoy llorando Mi mamá también me lo dice Dice que no está llorando Pero sí está llorando Me tengo que ir ¿A dónde vas? No sé ¿No sabes a dónde vas? No Entonces no te vayas No puedo Me tengo que ir No puedo seguir viviendo aquí ¿Y dónde te vas a ir? No sé Ya lo dijo No sabes dónde se va a ir Ya sé a dónde vas a ir Vin Vin, púrali Es nueva esta alegría de verte cuando estás contenta Esta alegría secreta Imaginar un beso mío en tus labios Y perderme en el amor En este lugar Y en tu alegría ¿Te pasa algo? Tengo hambre Aquí le traigo un cafecito Se lo preparé yo misma Como la servidumbre tiene el día libre Gracias, Lucrecia Esa puerta La que da el jardín La que está disimulada ¿Disimulada? Sí, la que está como escondida ¿A dónde va? Ah, esa puerta Está bien, Lucrecia Me descubrió Esa puerta da A mi escondite ¿Su escondite? Sí, mi escondite Pero por favor Se lo ruego No se lo voy a decir a nadie Yo soy un superhéroe ¿Nunca escuchó hablar de Super Pancho? Así que es una broma, ¿no? Qué tonta soy Qué tonta soy Creí eso de que era su escondite No me hagas bromas, Francisco ¿De dónde es esa puerta? Esa puerta es El viejo taller de mi padrastro Él se entretenía mucho arreglando cosas Arreglaba todo de esta casa Y el día que murió Pues se convirtió en un depósito de cosas viejas Lo vi salir de ahí Sí Fui a poner veneno para ratas ¿Hay ratas? En todos los depósitos Hay ratas Prueba estas galletas Las preparé yo misma Y después Te tomas este tecito Que es muy bueno para la acidez Pero yo no tengo acidez Pero sí la vas a tener si te comes muchas galletas Están muy buenas Pero producen acidez Así que Margarita no está Yo que venía a pasar el día con ella ¿Qué? ¿Ayer no quedaron en hacer algo hoy? No, pero bueno Como ella nunca sale Yo pensé que no importa Podemos platicarnos otras dos ¿Sabe qué? Creo que me estoy enamorando ¿Sí? Sí ¿Y de un hombre? No, doña Evangelina De una lombriz De un decir Te tomaste por sorpresa Hermana Anunciación ¿Qué hace aquí? Ella no es mi hermana, doña Evangelina No, lo que pasa es que yo le digo hermana Porque ella es monja Por eso yo le digo hermana Anunciación Sí, 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 Adelita La conozco ¿Todo está bien, hijito? Ella no tiene en dónde vivir ¿Quién? Ay, Frijolito, por favor Si vive en la casa con sus hermanos Ya no Pero no quisiera incomodar Yo simplemente vine porque Frijolito insistió Tiene un nieto con un corazón de oro Frijolito Me encantó conocer a tu abuelita Pero ahora me voy, ¿sí? No, no, usted no se va a ninguna parte Adelita, tu cuarto Pues sí, claro que sí Por supuesto que sí Pero, sí, usted se puede quedar a vivir en esta casa Pero yo no No quisiera incomodar No se hable más del asunto Usted ya está viviendo aquí Sí, hermana Yo conozco a doña Evangelina Ella es cabezadura, cabezadura Si dice blanco Es blanco ¿Quién es? Espera, Santal Primero vas a saludarme Llegas, te sientas Y ni siquiera me das un besito Yo no estoy a tu servicio Dijiste que sabías Quién era la callejera Que estacó mi novio ¿Sabes qué? Mejor vete Porque no voy a decirte nada Yo no tengo vocación de alfombra A mí no me vas a pisotear Si no me saludas como Dios manda No te voy a decir nada Es así como Dios manda Que una mujer comprometida Salude a su amante Me encanta Tu sentido del humor ¿Quién está con mi novio? Primero debo decirte Que tu doctorcito Tiene buen gusto Uso los ojos En las dos mujeres Que a mí me gustan Tú eres una ¿Quién es la otra? La que canta en el mariachi A tu doctorcito Le gustan rancheras ¿Qué? ¿Mariachi? La que cantaba en mi restaurante ¿La mariachi que cantaba En tu restaurante? Está con mi novio Así es Yo mismo los vi ¿La niñera? No, no, espérate ¿Espera qué? Es que no vamos a comer Me estoy muriendo de hambre No, yo también Vengo hambriento del trabajo ¿De qué trabajo? De mi trabajo Vamos a jugar Vamos a jugar A que yo soy el marido Que viene cansado Y harto Y hambriento Mientras la mujer Le prepara la comida Ay, el pobre marido Viene de trabajar hambriento Viene de trabajar hambriento Cansado Pero sabe Que al llegar a su casa Se va a ver recompensado Porque su esposa Le prepara una hermosa Y maravillosa comida Vayas Finalmente el marido Llega Y saluda a su joven esposa Hola Joven Y maravillosa esposa Hola ¿Hola? Así, nada ¿No hay un besito Para ese marido Que llega cansado? No, no Chiquito ¿Ves? Estás furiosa ¿Y cómo quieres que estés? Si mi novio me está metiendo A los cuernos Con esa vulgar mariachi Sentencia Me corrijo No es una vulgar mariachi Porque hay pocas mujeres como ella ¿Me estás burlando de mí? No Estoy tratando de calmarte No seas estúpida Este es el momento En el que hay que ser inteligentes Esto es un juego El que se enoja pierde ¿De qué juego me estás hablando? El amor El sexo Eso es un juego Ese estúpido No se va a reír de mí Me las va a pagar ¿Cómo? ¿Acaso le vas a meter Una bala en la cabeza? Cálmate Cálmate Piensa como vengarte ¿Sabes dónde vive esa? ¿Quién? Esa callejera mariachi ¿Sabes dónde vive? A mí no me importa Que me hagan bromas Por mis tecitos Muchas mujeres de mi edad Toman medicinas Que para esto Que para lo otro En cambio yo Yo solo tomo Para la presión Y para lo demás Mis tecitos Los tecitos curan todo Tienes razón Yo tampoco soy De andar tomando medicinas Disculpe que la haya interrumpido ¿Me estaba contando De ese hombre Que la besó? Sí Pero no sé Cómo llegué a eso No sé Ni siquiera Cómo me atreví a contarlo A veces Una se abre más Con un extraño No sé Sí, a veces pasa Pero no es frecuente en mí Pero con usted Me sentí muy bien Desde que la besó Los extraños No hacemos reproches No juzgamos Tal vez sea por eso Pero sígame contando De ese hombre Que la besó Sí Y nada más Eso fue todo Después él desapareció Y lo he vuelto a encontrar Y no sé Si Quedarme O regresar al convento Sí Debe ser difícil Tomar esa decisión Sin ofender a Dios Tengo Tantos remordimientos Y le he rezado tanto A la Virgen Que no sé qué hacer Oiga ¿No se ha puesto a pensar Que Dios no inventó el amor Para que lo aplastáramos En nuestro corazón Hasta que desapareciera? ¿No cree que Usted está viviendo esto Por algo? O tal vez Dios la está llamando Para servirle como Una buena esposa Más que como monca Yo nunca tuve novia Frijolito Sí tiene Pero yo no Yo no tengo novia Tarubo Ah no Y Dulce ¿Quién es? Es de mi amiga secreta No es secreta Porque yo lo sé Es secreta Porque es secreta Gordo ¿Tú tienes novia? Hay una que me gusta Y si te gusta ¿Por qué no le dices Que sea tu novia? Pero ella dice Que soy gordo Y yo digo Que esa niña Estoy Nosotros también Te decimos gordo Pero ustedes Son mis amigos Y yo ya dije Que la niña Está tonta ¿Para que te tonta? Muy tonta Tengo una idea ¿Cuál? ¿Por qué no le decimos A la pesa Que sea la novia Del gordo? La bruja La bruja Con el gordo Tú y yo Estás arduo Amarte así Me ha enseñado Lo que es el dolor Que crees que sí es un misterio Que yo no comprendo Amarte así Es la más grande locura Vuelve a la razón Y aprovechas Porque bien Que sabes Que yo sí Sé querer Amarte así Es una confusión Lástima del corazón Desgarran mis sentimientos Para saber Si dices la verdad O juegas al amor Por favor Le podría decir A la señorita Anunciación Que Ramiro Quiere hablar con ella La hermana Anunciación No está en la casa Señor ¿Para qué la busca? Está bien David Puede retirarse Yo atiendo al señor No sé si me recuerda Aunque No lo creo Porque si Yo no lo recuerdo a usted Es que el día de la fiesta No nos presentaron Yo soy Ramiro Amigo de Nacho Del hospital Soy bioquímico ¿Para qué busca mi hermana? Necesito hablar con ella Ella no necesita hablar con usted Me gustaría que ella me lo dijera Usted es el que le está confundiendo ¿No? No Yo no quiero confundir a nadie señor Y menos a Anunciación Por quien tenga un sentimiento sincero ¿Un sentimiento sincero? ¿Que usted no sabe que mi hermana es monja? Lo sé Lo sabe Y si lo sabe ¿Por qué no la deja vivir en paz? ¿Por qué no la deja seguir con su vida? No se preocupe Mejor me voy La Anunciación se fue para siempre ¿Me escuchó? Para siempre Y espero que usted también Se vaya de esta casa para siempre Anoche tuve un sueño ¿Qué soñaste? Contigo Bueno es que Como me gustas mucho Soñé que te preguntaba Si querías ser mi novia ¿Y yo? ¿Yo qué te decía? No sé Porque me desperté Bueno Vamos Vas a intentarlo otra vez Bueno está bien No se preocupe Todo va a estar bien Mejor vaya por sus cosas Y se las trae para acá ¿Estás segura que no quiere que la acompañe? No, no, no Está bien Yo Yo voy a ir a caminar un poco Necesito pensar muy bien todo esto Y después pasaré por mi casa Vaya mujer Vaya Doña Evangelina Gracias Que Dios la bendiga Esto se lo tengo que platicar a Pedro Juan ¿Se encuentra Pedro? Ah no 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 lo moleste Por favor dígale que cuando se desocupe me llame ¿Sí? Gracias Aquí vive una mujer que canta con un mariachi ¿no? Sí Y no me gusta la manera como lo pregunta Menos le va a gustar lo que le voy a hacer a la rastrada esa cuando la agarra con mis manos Disculpe La única rastrada que veo es usted Dígale a esa Que pretende sacarme mi novio Que ya no tiene trabajo Y que va a tener que pedir limosna para poder comer Porque le voy a ruinar la vida Mire Señorita Ese dedo Se lo va a meter por el ojo No me vuelva a apuntar con el dedo Así que mejor váyase o llamo a la policía Claro que me voy Por supuesto que me voy Pero antes Dígale a la estúpida Se lo advertí Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? Maravillosa Veo la tarde que muere Y no es la tarde que muere Es la noche que comienza en tu sonrisa Veo el amor que nace Y ya no extraña antiguos besos Veo el amor que nace Este amor de besos nuevos Ya tenemos que regresar ¿Sí? Sí Amarte así Es una confusión Lastima Amarte así Me ha enseñado lo que es el dolor Mejor nos vamos Bueno Vámonos Y no se le quedó nada en la casa Todavía hay más Juan ¿Qué es todo eso? Me echó la chelito Y esas cosas Son muy chivas Aquí tiene Su guitarra vieja Tan inservible como usted Su cepillo Y sus tiliches Si está todo Pues me voy Chelito ¿Está usted segura? ¿Está usted bien segura Que ya no quiere que me viva con usted? Que ya no quiere que yo sea Su hombre de la casa ¿Usted quiere casarse conmigo? Otra vez la burla al trigo Yo no quiero un hombre en mi casa Quiero un marito Tenga cuidado Que la soledad es muy dura Es muy coel Sobreviviré Dime Ahora ¿Qué vas a hacer con todo esto? Pues si usted me ayuda Lo guardaré en el depósito Junto al colchón ¿Cuál colchón? Ah, no le dije, ¿verdad? No Es que esta mañana traje el colchón Como no tengo donde vivir Pero no se preocupe Será muy poco tiempo Yo calculo que máximo Dos semanas Aquí tienes Cubierta de chocolate Como pediste Me fascina el chocolate Lástima que engorda Pero tú no estás bordo Estás muy bien Ay, no me mires así ¿Por qué no? Si estás bien bonita Es que me da vergüenza Bueno No te miro Lo que pasa es que Yo nunca he salido con un chico Nunca he tenido un novio Entonces Oye Hoy en la noche me invitaron a una fiesta Va a estar padrísimo ¿Vienes conmigo? Ay, no me van a dejar Pero si no tienes padres Que te regañan Bueno, pero mi hermana no me deja Dice que estoy muy chica Dile a tu hermana Que no sabe nada de nada Tú eres una mujer Ándale Dime que sí No me van a dar permiso Pues entonces no pidas permiso Te escapas y listo Órale Hacía mucho que no te veía, Lucho ¿Por qué me tenías tan olvidado? La última vez que nos vimos Me corrió Tonterías A veces los amigos discuten Me da gusto que hayas venido Bueno, vine para hablarle de su hermano, Ignacio Estuvo con la madre de su hijo ¿Qué? Vine para hablarle de su hermano, Ignacio Estuvo con la madre de su hijo Estoy juntos ¿Ignacio ya sabe que tiene un hijo? Creo que no Pero no va a tardar mucho en averiguarlo ¿Qué se puede hacer, Lucho? Con dinero Todo Haz lo que sea necesario Otra cosa, Lucho Quiero hablarte Del motivo por el cual te cité aquí el día de hoy Te necesito para un trabajito Se trata de mi cuñada Solo que este trabajo es Especial ¿Qué tan especial? 50 mil Yo por ese dinero Mataría a alguien Precisamente No se estaba pensando Ah, qué bueno que llegó, señor Justo a tiempo Porque acabo de llegar de la casa de una amiga Estoy platicando con ella Voy a hacer café ¿Le sirvo una tacita? ¿Y usted qué hace trabajando hoy? Que es ya festivo Por favor, señor Hacer un café no es trabajo ¿Le sirvo? Está bien, Adela, gracias Pero súbamelo a mi cuarto Por favor Ay, señor Por favor, por favor Ustedes son indirectas, ¿eh? ¿Perdón? Nada Ahoritita le subo su cafecito Ay, Dios mío ¿Se me insinuó sin amas? ¿Sin anestesia? Pero no Yo sin boa Nada ¿No le gustaría ir al cine conmigo? No Y se alquiló una película En el videoclub Y la vemos en mi cuarto Adelita No En su cuarto David, le voy a pedir una cosa No me comprometa Para que sepas Soy la novia de un hombre muy importante Por aquí no es mi casa Todavía no te llevo a tu casa Pero no me quiero bajar en mi casa Solo cerca Sí, pero quiero Quiero estar contigo un ratito más Un último café, ¿sí? Ya es tarde Sí, pero hoy es un día diferente Quiero Quiero un brindis diferente Y luego te llevo ¿Cofi? Por 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 que se te cumplan ¿Y tú? ¿Por qué brindas? Por este día diferente Que ya se terminó Puede haber más Entonces no sería un día diferente Margarita no está Pero supongo que no ha de tardar Salió muy temprano y no ha venido Y no ha llamado Me va a oír cuando regrese ¿A usted no le importa si le espero, doña? Por favor, Vicente Esta es tu casa Hasta te invitaría a cenar Si no tuvieras que irte a trabajar al restaurante Ya, ni trabajo ni frijol ¿Renunciaste? Gregorio me corrió No sé, doña Todo Activamente me sale mal ¿Qué hace aquí, doctor? ¿También trabaja los días festivos? Tengo unos informes atrasados Ay, qué lástima que no vino un minutito antes Una mujer preguntó por usted ¿Una mujer? Creo haberlo visto por aquí Supongo que es una paciente del hospital Sí, claro Quédense Ay, qué casualidad, señorita Chantal Justamente venía a retirar el servicio de... ¡Retírese! Pero yo... ¡Retírese! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Muy buena pregunta Pasa que la niñera de tus hijas Se enraigó con mi novio Eso pasa ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste Tienes que correr a esa mujer suela Es la amante de mi novio ¡No! ¿Y esto? ¿Y ahora qué va a hacer el doctor con dos anillos de compromiso? Pero este anillo... Sí. Es de los que usaba para engañar a niñas ingenuas. ¿No recuerda?